Hola con todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Seba para aquellos que están llegando por primera vez y hoy les traigo una receta que muchas chicas en mi canal me han solicitado y es eso, es la receta de una rica sopita mis amores es muy fácil, es muy práctico, pueden intentar explorar en la cocina todas mis chicas que están queriendo ser curiosas en la cocina así que mis amores vamos a empezar con eso y para esta receta simplemente vamos a necesitar algunos ingredientes, te voy a explicar algunos que van a ser muy importantes en este caso como ustedes ya saben yo estoy en Estados Unidos en Estados Unidos no hay el típico zapallo amarillo que lo llaman al menos en mi país no se como lo llaman en cada uno de sus países pero es muy diferente a este, aquí voy a utilizar este que es un butternut squash es así como se llama aquí mis corazones, yo voy a utilizar solamente la mitad ustedes pueden utilizar cualquier calabaza creo que se llama o zapallo así como es en nuestro país o no se como lo llaman en sus países que puedan emplear en las sopas mis corazones en mi caso el butter nut también algo que es muy importante va a ser los garbanzos en mi caso garbanzos, miren como es este lo voy a sacar en mi mano para que ustedes lo puedan ver como es miren, ese es el garbanzo el garbanzo van a poder encontrarlo crudo, duro, seco, mejor dicho, seco si ustedes van a utilizar el garbanzo seco les sugiero bastante que lo pongan a remojar un día antes después apliquen, ponen su olla a calentar, agarran el garbanzo y lo ponen desde el principio mis amores y calculando más o menos una hora o hora y media ese es el problema cuando el garbanzo viene duro, no en seco ahora aquí en Estados Unidos tenemos los garbanzos en lata mis corazones tú puedes agarrar y utilizar los garbanzos en lata también que es mucho más fácil para eso lo vas a poner junto ya con el cuello como les voy a explicar entonces, o también en Sudamérica en los mercaditos también ya vienen cocinados entonces si tuvieras garbanzos cocinados también lo puedes aplicar simplemente en el momento que aplicas las verduras entonces bueno, vamos a utilizar eso, vamos a utilizar también les voy a pasar la camarita ah, uno más que quería explicar es el cabello de ángel que vamos a utilizar acá es un fideo cabello de ángel para mis chicas que no conocen cuál es el fideo cabello de ángel es este mis corazones, así de delgadito, así de finito es este mis corazones, el cabello de ángel así que pueden utilizar, es mucho más rico, le da un sabor muy especial a la sopita le cambia la textura y pues todas esas cosas lo hacen una sopita única así que vamos, manos a las obras y a comenzar en esta ocasión estoy utilizando 5 ramas de apio vas a necesitar también 2 zanahorias si son pequeñas si es una bien grande, pues solamente una vamos a necesitar unos 5 dientes de ajo pueden ser pelados o así con su piel si no te gusta sentir el ajo, puedes hacerlo con la piel y luego lo sacas en mi caso los voy a pelar para echarlas a la olla vas a necesitar también orégano, solo un poquito, no todo eso sino que ahí guardo mi orégano vas a necesitar cilantro para darle un toque al final ese verdor bonito a tu sopa pollo, mis amores, más o menos un kilo de pollo puede ser pecho, pero siempre les voy a sugerir que tenga el huesito porque ese hueso le da un sabor especial a nuestras sopas una taza de garbanzos y media calabaza, mis corazones y más o menos menos de un cuarto o un cuarto dependiendo la cantidad de sopa que vas a hacer de cabello de ángel ok, cuando tienes el agua hirviendo como está en este caso vas a aplicar el pollo lo vas a aplicar el pollo, vas a aplicar los ajos si tienes cebolla, perdón, también puedes aplicarlo te sugiero bastante que el agua esté hirviendo después lo vas a mover muy bien hasta que el pollo se ponga anco así como ustedes ven, hasta este punto ustedes van a mover para que el caldo salga blanco y no se ponga de color negro o rojizo no sé si les habrá pasado es por eso que cuando aplicamos el pollo hay que mover y mover y mover hasta que el pollo esté blanco y ya no haya un poquito de sangre por aquí esto no lleva mucho tiempo, mis amores simplemente yo creo que entre 30 o 40 segundos ya está ese pollo bueno, no habrá pasado ni dos minutos que comenzó recién a dar el primer hervor y es ahí donde comienzo a limpiar lo que es el caldo sacando toda esa espuma que se forma después de haber aplicado las carnes en nuestro caso el pollo voy a sacarlo a la vez en este mismo proceso estoy sacando lo que es la grasa del pollo así tengo menos calorías en mi sopa sacando todas esas grasitas que de por sí pues no son buenas para nuestra salud y entonces comienzo a limpiar bien, 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 bien todo esto esto lo vuelvo a repetir entre 15 minutos después para volver a extraer más grasita y más de las espumas y así mi caldo quede más limpio en estos momentos aplico la sal aplico la sal para que ese pollo hierva con sabor mis corazones así que y también voy a aplicar el zapallo en mi caso este butter squars que le dicen algo así, no recuerdo y también los garbanzos recuerden que les he dicho que si ustedes tienen garbanzos crudos tienen que hacer hervir primero el caldo sin el pollo una hora y media antes porque es más duro el garbanzo cuando está seco o crudo entonces, pero en mi caso como ustedes saben era un garbanzo ya cocinado que lo he tenido ahí incluso ustedes pueden cocinar un día bastante garbanzo y lo pueden guardar en su frigider y muy bien sacar por bolsitas cuando quieran hacer esta sopita o quieran hacer ensaladas de garbanzo y así bueno, ahora sí lo movemos y lo tapamos y lo dejamos hervir después de 15 minutos que tengo hirviendo mi pollo junto con las verduras que les mostré que ya les había echado comienzo a limpiar de nuevo sacando toda la espuma que como ustedes pueden ver sigue quedando a mis corazones entonces estoy limpiando tratando de sacar toda la grasita también en conjunto y a la vez como no lo he dejado hervir el pollo todavía sigue botando su sustancia después que he terminado de limpiar bien toda la espuma voy a aplicarle como ustedes pueden ver miren como sale aquí la grasa a mis corazones por eso les digo miren como va quedando la grasa ahí después de eso le vamos a aplicar agua para que se aumente un poquito más así tengamos la misma cantidad pasado 25 minutos después que ha hervido bien nuestra sopita con nuestros garbanzos y todo lo demás vamos a aplicar la zanahoria el apio y me olvidaba avisarles que le apliqué papa solamente una papa para darle un sabor especial la papa no es para comerlo como carbohidrato porque ya sería un exceso simplemente una papa es para que la sopa tenga un especial sabor mis corazones entonces recuerden eso que me olvidé darles al principio una papa adicional para cualquier cantidad de sopa que ustedes tomen porque la idea es no tener más carbohidratos le aplicamos un poquito de sal porque ahí mismo le vamos a probar si la sal está bien y lo vamos a dejar cocinar otros 10 minutos más hasta que esté la papa ok muevan bien y lo vamos a tapar y hasta que esté la papa nos vemos ok también cuando tapamos en estos momentos nuestra sopa vamos a aplicarle el orégano seco encima mis corazones para que se vaya tostando y para al final espolvorearlo con nuestras manos mis corazones hermosos después de 40 minutos vamos a aplicar el fideo y el orégano que pusimos a secar encima de la olla vamos a esparcirlo con nuestras manos vamos a frotar el orégano entre nuestras palmas de nuestras manos y así va a salir mucho más polvito de lo que ustedes ven aquí no he podido hacerlo porque yo estoy grabando entonces mis amores tengan en cuenta eso apliquen el cabello de ángel que en este caso yo he aplicado 150 gramos nada más de cabello de ángel no se vayan a exceder porque si no la sopa se vuelve una masa y ya no se queda caldito mis corazones entonces vamos a dejar cocinar nuestro cabello de ángel más o menos unos 2 minutos porque no necesita cocinar tanto porque el cabello de ángeles es un fideo que es muy blando muy rápido que se cocina con el calor nada más de la sopa incluso ya lo puedes apagar ahorita y si vas a servir entre 4 minutos ese fideo ya va a estar cocinado para que tu sopa salga rica el fideo tiene que estar al dente o sea que no tiene que estar muy zancochado ojo con eso otra observación que les quería dar mis corazones es que por favor el truco de la sopita mis corazones es que tenga bastante carne o pollo para que salga rico miren yo no uso nada de condimentos yo no uso nada de caldo solamente miren mi orégano todo aquello que les he mostrado para que así me salga rica la sopa mis corazones traten de que siempre tengan los huesitos la sopa porque eso le da un sabor muy muy especial a su sopita mis amores y eso evita que echemos aginomoto caldos otras cosas que nos hacen mal a nuestra salud mis amores es una sopa totalmente limpia fresca y rica mis corazones y recuerden siempre agregar su pollito bastante no hay que ser miserable en nuestra sopita mis corazones para que salga muy rico recuerden tener mucho cuidado entonces con el fideo yo ya lo voy a pagar en estos momentos ya veo y ya este fideo ya está hasta que prepare mis platos ese fideo ya va a estar cocinado al final le voy a aplicar un poquito de cilantro de cilantro a mis corazones para que le dé el último sabor miren que rico se ve y ya está esta sopita mis amores para comerlo así que ahora sí lista para prepararlo miren como está el fideo ahí es cuando yo ya lo voy a apagar bueno ahora sí el momento de servir ha llegado vamos a colocar la presita vamos a buscar todo lo espeso primero mis corazones los fideitos los garbanzos las zanahorias los sapios los zapallitos algo que les quería decir si por a o ve su sopa no o el zapallo que ustedes utilizan no se deshace para darle ese color amarillito que ustedes ven ahorita que estoy sirviendo les sugiero bastante que más o menos en medio de la cocción aplasten algunos zapallitos con un tenedor y van a ver que eso le va a dar también ese color amarillito a nuestra sopa pero en esta ocasión yo no he tenido que hacerlo porque este zapallito era muy bueno pero muchas veces me pasa así que mis chicas ya saben le aplican su caldito como ustedes ven aquí miren que rico ha quedado y al final le aplicamos un poquito de cilantro entonces aquí tenemos el resultado final de esta sopita nada del otro mundo muy muy facilito que solamente te va a llevar unos 40 minutos en cocinar y ya está súper rica súper nutritiva y súper deliciosa lista para disfrutar este fue el resultado final de nuestra sopita mis corazones así que a ponerlo en práctica muy fácil de hacer de pocos ingredientes y nada nos va a ayudar a comer ricos mis amores y a mantener nuestra figura y a la vez también estar nutridas mis amores encima de eso ustedes lo pueden aplicar un puñado de espinacas y eso hace que también puedan comer más fibra mis corazones frescas así que eso es un secretito que su amiga Eva hace también cuando toma una sopa bueno mis corazones si les gustó compartan estos videos con su mamita con su abuelita con su prima con su amiga con su vecina con quienes ustedes quieran mis corazones compartan este videito para que también se pongan guapas como ustedes y si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas porque no activen todos la campanita de YouTube para que YouTube te notifique cuando tu amiga Eva ponga un próximo videito a mis corazones así que nada manito arriba suscríbanse activen la campanita y nos vemos en un próximo videito que tú decidas qué quieres que yo haga beso con todos y nos vemos en un próximo videito chao chao